Vamos Chelsea, vamos, vamos, vamos Ronal, Ronald, Ronald Adrián, 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 abre, abre Ronald te queda muy altas Ya se la fue, se la fue Buenas, buenas Ronald, no te quedes parado, llégale Ronald Erick, hijo, para la vuelta de volar así ¿Eh? ¿Eh? Esto lo lleva a la carrera, mijo, lleva a la finta, esto lo lleva ¿Y aquí, mijo? Otro gol Vale, bien pegado con él, mijo, que va a ser al portero, que no le estorbe Que no le estorbe Márquense a uno, más que a uno, Ronald Está solo, mira, está solo, que hay dos Ahí te va Ronald, ahí va, ahí va Sácalo, 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 abuela Camazzoni Buenas, hijo Ya, ya, Lino Ya, Lino Ya, Lino Ya, ya, Lino Ya, Lino Ya, Lino Ya, Lino, anda, ídalo ¿Qué, Lofcar, sí? Sí, ni fue, casi, güey, ya lo siento, loco Hasta adentro, Ale Abajo, abajo